Estuvimos con el ministro Lawson en el ministerio y bueno, nos atendió él y nos dijo que contemos con el apoyo del ministerio y de todo el gobierno de la provincia y los ministros que realmente se involucran en este caso, como el ministro Dragún y el jefe, el doctor González. Integrantes de la Cámara de Supermercados se reunieron con autoridades del gobierno provincial buscando una solución que destrabe el conflicto con el sindicato de camioneros. Es un conflicto netamente intersindical que es entre el gremio de empleo de comercio y el gremio de camioneros que es un problema que lo deben resolver ellos y no han involucrado a nosotros. Y realmente el ministerio de trabajo en la nación ya dictaminó, ya dio la resolución de acuerdo a los pedidos que ha hecho el gremio de empleo de comercio y bueno, realmente nosotros no pensábamos que íbamos a llegar a esta instancia. Brasca calificó la situación como una interna gremial, además admitió que tiene urgencia en resolver esto ya que es una semana especial. Si seguimos un par de días más vamos a tener serios problemas, como te decía, es una semana muy especial, esta Semana Santa, que tenemos jueves y viernes santos donde se vende realmente pescado y todo eso que están almacenados en todas nuestras cámaras. Y eso hay que salirlo a vender, si no lo vendes entre miércoles, jueves y viernes, realmente después ya no lo sacas más. Ya hay esa mercadería que es pérdida totalmente para las empresas. Gracias.